Aleluya Jesús Te seguiré Con todo el corazón No te dejaré Señor Te seguiré para siempre Aunque con lucha Aunque con pruebas Aunque con desprecio Te seguiré para siempre Aunque con lucha Aunque con pruebas Aunque con enfermedad Te seguiré para siempre Aleluya Jesús Te doy gracias Señor eterno Aleluya Jesús Te seguiré Con todo el corazón No te dejaré Señor Te seguiré para siempre Aunque con lucha Aunque con lucha Te seguiré para siempre Aunque con lucha Te seguiré para siempre Aleluya Aleluya Si Señor Te seguiré para siempre Te seguiré para siempre Te seguiré para siempre Te seguiré para siempre